No tengas miedo porque... ¡Epa! Bienvenida a mi raza grupera, muy románticos. Empezamos el programa con Temerarios, que hoy, hoy va a ser el día. Hoy es el gran baile que organiza Chicago Tenis. Todavía no tiene su boleto, pues ¿qué espera? ¿Qué espera? Vaya a comprarlo inmediatamente o ya directamente ahí en el baile. Llévese a su pareja para que la baile o si no, ella encuentra una. Va a estar sensacional. Bueno, pues ¿qué les parece que vayamos ya con el grupo invitado del día de hoy? Ellos son los más buscados, los reyes de la sierra. Grupo Ráfaga, que ya está en el escenario. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¡Eso! ¿Qué me tienes tan enamorado? Y con estos temporados nos vamos. Hasta la Plaza La Costeñita. Allá en Puerto Sonido Oaxaca, con mi compa Beto Carvajal. ¡Y jálele, paredes! Por las calles de Oaxaca, avenidas y andadores, voy a buscar a esa joven que se robó mis amores. La he buscado en las colonias, también en muchos poblados, pero aseguro encontrarla en un lugar del estado. La voy a seguir buscando por las tierras oaxaqueñas y recuperar mi amor que se llevó esa morena. La pia busca por el valle, al lado sur de Oaxaca, pero me dieron razones que iba a la costa Esmeralda. Muchos dicen que la vieron pasando allá por Nesila, iba con rumbo a la costa, hasta los bajos de Chila. Por esa costa Esmeralda, le voy a seguir los pasos, no pierdo las esperanzas de estrecharla entre mis brazos. Por esa costa Esmeralda, le voy a seguir los pasos, no pierdo las esperanzas de estrecharla entre mis brazos. La voy a seguir buscando por las tierras oaxaqueñas y recuperar mi amor que se llevó esa morena. Les mandamos un saludo a toda mi gente que anda jalando macizo, allá en Huatulco, Oaxaca, a mi amigo Alex Jalillo, a mi compa Belinto Cable y a mis compas los lancheros y jálenle. ¡Alegra TV Grupero! ¡Epa! Ya estamos en el escenario con los más buscados. ¡Los Reyes de la Sierra! ¡Ráfaga! ¡Eso es todo chicos! La verdad, un honor de que estés nuevamente aquí en Alegra TV Grupero, ya te hayas tardado, pero qué bueno que esta es tu casa, este es tu escenario, qué bueno que ya estás con nosotros otra vez. Sí, de hecho, pues ahora sí que gracias a la producción por darnos la oportunidad nuevamente y estamos bien contentos de venir a presentarlo, así que nuestros temas acá también para que todo Oaxaca se entere de que estamos estrenando un nuevo disco. Exactamente, su segunda producción discográfica de estudio, porque aparte viene uno en vivo que más adelante nos vas a estar enterando de todo esto, ¿verdad? Bueno, a sus fans que son muchísimos. A ver chicos, ¿por qué no se presentan rapidísimamente? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Rafael, tecladista y saxofonista del Grupo Ráfaga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Gil, soy el baterista del Grupo Ráfaga. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Olasco, ejecuto trombón en Ráfaga. ¿Qué no? Mi nombre es, ahora sí que soy acá el de la corporación, ¿no? Que pues del proyecto y toda la onda, este, pues soy de primera voz, este, Ángel Reyes Altamirano, alias El Gelo, ¿no? En todo Oaxaca me conocen por Gelo. ¡Eso es todo! Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Benito Rodríguez Luis, originario de San Pedro Totalapa, estoy segunda voz en el Grupo Ráfaga. Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín López, originario de Santana y toco el teclado del Grupo Ráfaga. Hola, ¿qué tal? De San Pedro Totalapa, en Gizaram, sax alto y trombón. Ya lo querías dejar sin decir su nombre, ¿verdad? Toma, ya este no me cae bien. ¿Todos se llevan bien, Gelo? Sí, son bien buena onda y pues ahora sí que terminando de acá, pues te vamos a invitar también a ti, vamos a ir a echar un café y toda la onda para que los conozcas ya cómo es cada uno, ¿no? Yo creo que ya voy a terminar demasiado tarde, pero hay para la próxima con mucho gusto. ¡Vamos a un corte comercial! ¡Ellos son los más buscados! Los Reyes de la Sierra. ¡Ráfaga! Hola, ¿qué tal amigos? Desde La Perla Tapateata saluda a la banda, Pequeños Musical, y mandamos un gran saludo a... ¡Alegra TV! ¡Cero! ¡Sí señor! ¡Le cambies, no le cambies! Continuamos con los más buscados. Los Reyes de la Sierra. ¡Ráfaga! ¡Eso es todo! ¡Uy! ¡Bravo! El Gelo con sentido de Alegra TV, grupero sin duda alguna. ¿Cuántos años llevan ya como Ráfaga? Llevamos cuatro años, orgullosamente, y pues echándole ganas y puro para arriba, ¿no? Claro que sí. Oye, están estrenando aquí su segunda producción discográfica. Cuéntame, ¿de dónde les nació la idea de este tema? Está padrísimo. Las manos quietas, el cover. Bueno, todos los temas están sensacionales. ¿Dónde los... quién salió la idea de grabar y de qué compositores? Este, pues de hecho, cuando pensamos en unos temas, en... bueno, en grabarlos, este, lógicamente, pensamos en mucha gente, ¿no? Esa, especialmente, pues, la grabamos pensando en toda la juventud, en estudiantes, que andan por ahí, pues ya en el relajillo. Es una canción muy buena y tiene, le posee muy buen ritmo. Y, pues, es un tema que todo el mundo conoce y que, pues, especialmente las chiquillas que van al estudio, ¿no? Teléfonos de contrataciones. El 951-157-0231 para servirles. Estamos en la Colonia Odisea, Atsompa, Oaxaca, ¿no? Perfectísimo. Bueno, ¿qué les parece que vayamos a su segundo número musical? Chavos, no les dije, por favor, levántense y váyanse al escenario, ¿sale? Claro que sí, vamos a ir a un tema para que estén pendientes ahí con el temilla, ¿no? ¿Cuál sigue? Por ahí tenemos ¿Por qué te vas? Exacto. Regresamos, estamos en Alegra TV Group, pero no le cambie. ¡Vamos, Rápaga! De los días más tristes, este es el peor. Porque en unos minutos me dirás adiós, olvidando las cosas que son de los dos, los momentos felices, nuestra historia de amor. Y me cuesta trabajo el pensar que te vas, buscando en otras gentes tu felicidad, arrancando de mi alma las ganas de amar. Y que tanto te extraño, dime por qué te vas, ¿por qué te vas? Si mi alma te grita, si mi alma te grita, que eres tú su gran verdad, que no quieres quedarse en esa triste soledad, que eres tú lo más bello, su mayor necesidad. ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar, a alguien que te haces tanto y que te muera de ansiedad. Como yo estoy muriendo, como yo estoy muriendo, vas a ver de qué te vas. ¿Por qué? ¿Por qué te vas, mija? Si bien sabes que te quiero, chiquitita. Y me cuesta trabajo el pensar que te vas, buscando en otras gentes tu felicidad, arrancando de mi alma las ganas de amar. Y que tanto te extraño, dime por qué te vas, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita, que eres tú su gran verdad, que no quieres quedarse en esa triste soledad, que eres tú lo más bello, su mayor necesidad. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar, a alguien que te haces tanto y que te muera de ansiedad. Como yo estoy muriendo, a alguien que te haces tanto y que te muera de ansiedad. Como yo estoy muriendo, al saber que te va.